Menguante, fíjate bien Alma Rosa, hay tres planetas exactamente con nosotros, la luna Venus y Plutón y está la luna exactamente menguante, pero está dentro de la relación de los hijos, hay una cuadratura con Marte, fíjense, si hay alguien del signo cáncer, puede haber un enfrentamiento brutal con un hermano, pariente, concuño, vecino o situación política que puede generar algún problema emocional y obviamente entonces la luna como está entre el planeta este destructivo Plutón puede generar un poco de convicciones, destructividad y demás.